bueno lo que vamos a realizar el día de hoy es cómo cambiar el número ahora yo el número el nombre de nuestro canal de youtube lo primero que tenemos que hacer es irnos a inicio de youtube esto lo vas a hacer desde el celular vamos a checar en youtube acá tenemos que irnos a sitio para ordenador sitio web para ordenador le damos y ya comienza a cargarlo y estando aquí pues nos vamos a lo que es nuestro canal aquí está y nos vamos a configuración y qué configuración vamos a editar en google en google ya esté estando aquí esperamos a que cargue y yo le voy a cambiar el nombre a mascotas así no que ya se va a quedar le damos ok cambiar nombre y ahora sí ya está mascotas voy a la escena perfecto y eso es todo lo que tenemos que hacer nos podemos ir a nuestro canal y ya está así perfecto ya lo podemos cerrar ya ya el cambio ya está entonces eso es todo lo que tenemos que hacer gracias y pues los dejo y ojalá que les sirva bastante gracias